Yo soy la dueña de acá y hace una hora un hombre se paró acá y alertada con los perros salí y no hablaba, parecía tener un arma. Entonces llamé a los vecinos para que se asomen a las puertas. Y de ahí como salieron los vecinos fue allá y también quiso abrir la puerta de allá del vecino. Y de ahí al vecino, no sé, algo le echó, volvió y quiso volver a abrir la puerta. ¿Y conoció el barrio? No, no conoce el barrio, nadie lo conoce. Y lo más triste es que ya hubieron varios robos en la zona, ¿no? Yo pensé que como tengo plantas aquí adentro, ha entrado alguien y él lo estaba mirando. Yo alerté a los vecinos porque los vecinos somos unidos acá y de verdad la próxima vez que aparezca alguien por este barrio, yo creo que vamos a tener que agarrarlo. No, la policía no llega, no llega. Llamamos, llamamos y llamamos y no contestan.